Relsby ha sacado un nuevo tema, se llama Sin Gato Miau, videoclip oficial, creo que va a sacar disco nuevo Relsby, por lo que he visto en Instagram, tampoco me he enterado mucho la verdad, pero bueno, vamos a gozarlo aquí todos juntitos, señores y señoras. Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy la Doma, el valenciano, como estáis, preciosos, preciosas, Relsby, Sin Gato Miau, video oficial, let go, papá, vamos. Sin Gato Miau, hostia, buena producción eh, hostia, 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 como ha empezado, esto es Relsmanin, Miau. Ok, que ha pasado, ha empezado bien, me mola el beat, el flow del beat, como va, el que ha pasado ese, me mola mucho como ha empezado estos Relsby eh, Manin. Y tú ya no solías venir, ¿qué ha pasado? Skinny, skinny. Skinny. Una bebé como tú sola Y una no se versiona Oh, no, Rels, manín Ya está, bro, ya está Qué temazo, loco Qué puto temazo de Rels, mi manín Qué putísimo temazo de Rels, cómo ha empezado esto, chaval Cómo ha empezado Sin gato, miau, cómo ha empezado, bro Nah, qué locura, tío Que por cierto, Rels B hace poco llenó un foro sol en México, ¿no? Un estadio en plan de la hostia, bro Hizo un sold out ahí que flipas, tío No sé si llamas foro sol, gente de México No me funéis, por favor Que os amo a todos Pero hizo un... Es que Rels B está en peak ahora Ahora mismo está en un peak que flipas Rels B, o sea, ¿me entiendes? Está en prime ahora mismo, ¿eh? El videoclip está guapísimo El videoclip es una fumada de cien porros Está guapísimo el videoclip El tema me mola mucho, muy rítmico Volver un poquito al flow Rels B Un poquito antiguo, me gusta Bien, un comeback Bien, bien, bien Me mola mucho el flow Muy guay el tema, chat Me está molando, pero mucho, ¿eh? Pero mucho Por cierto, aquí tienes mi Instagram Lavadón barra baja Si no me sigues, vas, me sigues You know Me envías un besito Y te envío cien mil Y me dicen Lavadón Mi niña, el valenciano precioso Guapitón Reaccionate a este tema de Rels B Yo lo hago encantadísimo Y si por algún caso Al de la vida No estás suscrito, suscrita Suscríbete y dale al botón Que me ayudas a un puñado, tío Me tienes, ¿no? Ahí un segundito Y seguimos con la vida Todo el mundo Y yo que quiero volverla a ver Con un tremendo vacilón Tú eres la salsa Yo va bonito El plato que yo repito Los Forbidens en este tema Ojo, es que Es que, tío Está empezando a hacer calor en España Y si me pongo a hacer unos Forbidens Subo aquí como un cabrón ¿Me entiendes? En el setup hace un calor Con los focos y el PC que flipas Pero los Forbidens en este tema Ojo, calma, cunde Un poquito de Un poquito de Forbidens Un poquito de Forbidens ¿Me entiendes? Un poquito de Forbidens Voy a dejar de bailar, tío Pero lo de los focos Es una locura Ahora en verano Yo no sé cómo me voy a sobrevivir Te lo juro Nada, pero es una locura Esto, chaval ¡Oh, oh, oh, oh! En nuestro brillo En la mirada En el que anda tan sola Y yo que quiero Aprovechar la situación Mi amor Mi amor Afro love My baby love Nada, increíble El videoclip me flipa, bro Me flipa Estoy que... No puedo ni respirar Por el calor que hace Nada, increíble El videoclip, Relsby El tema Nasheipa El tema Nasheipa ¿Me entiendes? Nasheipa ¿Me entiendes? Increíble el tema Relsby Manin Nada, felicidades Es un temazo que flipas Me mola mucho Mucho flow Hasta aquí la relación Si te ha gustado ya sabes Déjate un like Y suscríbete para apoyar al canal Yo soy Lado Amos Valenciano Nos vemos en el próximo vídeo Que veis la verdad Que música Que es lo más bonito que tenemos Les quiero Les amo Cuídense Chao